Ay, cuatro, cinco, tres, el segundo, por acá, entre las dos. Ay, aquellos tiempos que nunca volverán. ¿Y si de verdad tenía vocación? Ah, yo no sé. No sé. Que no te pase la pepita. ¿Tú te has preguntado si tienes vocación? No esperes que sea demasiado tarde. Permite que Jesús responda a tus inquietudes. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y comeré con él y él conmigo. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina